Campana de boya, aquí suena el estómago del hambre que tenemos hoy. Buenos días, mi ángel hermoso. Buenos días, un placer, ahora sí estoy acompañado de... Ay, qué bueno, mi ángel. Hoy tenemos una escalivada mediterránea. Me encanta este nombre, es muy exótico. Bueno, escalivada, en realidad en catalán significa hecho al horno. Al horno, sé que es súper sano. Sí, súper sano. Entonces, como esa dieta, estamos en la semana de la dieta mediterránea, por decir así, esa comida que es, la verdad que ha sido la longevidad, es parte de eso, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, en este caso, para que tomen buena nota, pues tenemos tomate. Ya viste que ya lo llevamos al horno. Ya lo llevamos previamente al horno. Sí, lo estamos sacando para que lo vean en casa y después volverlo a llevar al horno porque se termine en la cero. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente se lleva, si el horno está a 280, 30 grados, se lleva unos 25 a 30 minutos. Así es. Se lleva el tiempo según también el grosor de la berenjena. Por ejemplo, yo veo aquí berenjena, cebolla, pimentón, pero puede ser calabacín. Tomate, ajo también. Ajo, tomate, cualquier. Sí, bueno, en este caso, lo que lleva es esto que vemos allí. Y normalmente se acostumbra a acompañar de repente con pollo, salchichas, conejos, pavo. En este caso que tenemos, salchichas. Sí, yo puse salchichas para un día más fácil de encontrar y entonces acompañar con eso, pero eso es opcional. Es opcional, puede ser, por ejemplo, si yo no como salchichas, pollo o carne. Así es, lo importante de esto es que después, una vez que ya lo tenemos listo, se saca la pulpa, se adoba, por decir así, con un poquito de aceite de oliva y sal y nada más. O sea, un poco de pimienta si quieres. Pero yo lo que veo, Ángel, es que previamente cuando lo llevaste al horno le colocaste también un poquito de aceite de oliva. Sí, a mí me gusta ponerle un toquecito de aceite de oliva y le puse un poco de sal marina, que como un poquito más, da más intensidad en sabor. ¿Tiene que ser sal marina? Bueno, no, no. Es opcional también. Y bueno, esto queda de verdad delicioso. Además que es súper sano, ¿no? De sabores exóticos. Yo me siento como en Grecia comiendo esto. Así es, todo en la costa mediterránea. Todo en la costa mediterránea. Y además que, por ejemplo, ya una vez frío, puedes comerla también, fría, tibia y caliente. Por ejemplo, si me queda para el próximo día, puedo comerlo perfectamente. Perfectamente, perfectamente. Así es, ahí está en pantalla los ingredientes para que tomen nota. Es súper sencillo. Es una receta sana que la podemos comer en el almuerzo, en la cena. En la señora Omar Enrique. Sí, Omar Enrique le encanta la berenjena al horno. Me han dicho que por allá en Maracaibo se come. No, señor, cuando ustedes hablan de papacito, es mi compadre aquí, Ángel Lozano. ¿Cómo está? ¿Cómo está, papá? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Fabuloso. Chévere. Además que estamos haciendo, bueno, una receta maravillosamente, ¿cómo se dice? Como dice, maravillosamente sana. Fíjate que es una de esas recetas que llena mucho, porque es la forma de hacerlo, quiero decir, ¿no? Correcto, ¿no? Y se ve todo muy sano, ¿no? A mí me gusta ponerle ahora un poquitico de aceite de oliva. A ver, es como un festival de... Si ven ustedes, vamos a hacer esto para que lo vean en pantalla. Verán que abrimos la berenjena, ¿verdad? Ok. Y fíjense qué suave, que podemos hacer así. Por eso le vamos quitando la... Le vamos quitando la parte y la ponemos. Correcto. Ahí en pantalla aparecen los ingredientes de esta receta. Por si acaso no lo escribieron, no lo notaron. ¿Qué te parece? Con qué suavidad sale, sale suave, suave, suave. Igual la cebolla, el pimentón, todo queda muy suave. Yo les recomiendo, de repente, pueden envolverla. Durante 10 minutos lo dejan y todavía sale más fácil la piel. Pero tomen la fiesta de que sale de una forma fácil, casi recién hecho, ¿no? Vamos a añadirle un toquecito, nada más, por encima. Para brillantar un poco el plato, ¿verdad? Sí, es importante no colocarle tanta sal antes, sino que si le hace falta después de cocinar, ya le puede colocar un poco. Así es. Hablando de la sal, un poquito de aquella sal marina que tenemos. Esta es la sal marina, pero ya va. No lo vayas a agarrar porque después peleamos, así dice mi mamá. Ok. Para aquí. Fíjate, eso sí. Bueno, fíjate, los ajos también quedan suaves, tiernos. Y después lo que hacemos es mezclar todo. Excepto la salchicha que, como les comenté, pues era opcional. O sea, que pueden utilizar también un poquito de pollo, conejo, pavo, como el que le gusta a pollo. El pollo le gusta el pavo, ¿saben? Es uno de los platos preferidos. Para que la sal marina perfecta. Sí, le queda perfecto. Y esto de verdad, que es un plato muy socorrido y podemos tenerlo en la nevera. Y nos va a quedar... ¿Cuál puedo probar? Bueno, puedes probar la vengena, puedes probar el pimentón, puedes probar todo. Puedes probarlo perfectamente. Un poquito de salchicha también. Oye, qué bueno. Bueno, yo no creo que esto alcance para ustedes, muchachos, pero no importa, pero podemos ir probando. Mira, una cosa, te enviaron muchos saludos de Cumaná, que estuve el sábado yo en Cumaná. ¿Tú tienes algo raro en Cumaná tienes tú? No, debe ser. No, y también me mandaron de tu caca. ¿De qué? En tu caca, estuve. ¿En mi qué? ¿En tu caca? Sí, estuve. Voy a probar esto, señores. La verdad es que es fabuloso. Me bañé allá, claro. Sí, para...